¿Cómo estamos? Pues vamos a platicar de series y ahorita vamos a comentar otro capítulo de la doctora Queen. La doctora Queen, ya hemos platicado, es a médico que llega a un pueblo de Colorado Springfield, donde va a empezar a ver toda esa serie de obstáculos que le pone la vida y que ella va a tener que ir venciendo poco a poco. Esta serie le tenemos un especial cariño porque ahí se va a retratar todo lo que pasaron esos pueblos que vinieron de Irlanda, que vinieron de Inglaterra por las hambrunas y que van a empezar a colonizar Estados Unidos. Ahí se va a ir viendo cómo ese comportamiento de esas personas que pasan un montón de calamidades y sin embargo se abren camino. Aunque podríamos decir es que en las series están maquilladas. Sí, efectivamente les ponen el lado bonito y no le ponen el lado sangriento y todo eso. Pero esos serían otros temas. Ahorita los temas que estamos viendo es cómo es una vida cotidiana en esos pueblos que vienen a emigrar con todas las esperanzas porque ellos venían correteados por hambrunas, por toda esa persecución de que ya vimos que en Inglaterra, porque esta serie es de Inglaterra, por eso la estamos viendo. Inglaterra, por todo, vienen perseguidos por todo, se acuerdan de la contracultura cuando Enrique VIII empieza a despotricar contra la religión y luego María I, Estuardo, la hija de Catalina, pues viene haciendo una persecución contra todos los católicos. Entonces muchos católicos, toda esa gente puritana y tal, son las que van a venir a poblar Estados Unidos y esta serie está formada en eso. Bueno, pues aquí vamos a ir comentando cuando este de la portada es Soli, que está, así es el nombre de su personaje en la serie, y esta es la doctora Queen, con los hijos que va ella a heredar cuando muere la mujer del hotel, recordarán. Bueno, pues ellos se van a casar en capítulos más anteriores, se van a casar y van a pasar una experiencia que pasa mucha gente cuando es de nivel diferente, social. Aquí este Soli, cuando ya van a casarse, empieza a hacer su casa de madera, porque así se acostumbraba en esa época, que les daban un terreno y ellos edificaban una casa de madera. Y él la está haciendo y todo eso, cuando ya casi la va a terminar, la doctora Queen pues lo va a ver, a platicar con él y todo eso, y viendo los avances de su casa. Entonces ella dice que ella mandó a pedir a su tierra, de ella a su lugar. Ella manda a hacer un medallón para una puerta. De esos medallones de vidrio que están como en rayo láser, todo muy hermoso, un medallón para ponerlo en la entrada de la casa. Pero Soli se va a enojar. Él le va a decir que no, que todo lo que está en la casa, él lo va a hacer. Y que no, que no va a aceptar ese regalo de ella. Bueno, estamos hablando que en esa época, si ahorita en la actualidad esos medallones salen como en cinco mil pesos, pues ya se imaginarán en esa época. Pues entonces Soli no quiere y se enojan, se enojan. Y entonces Soli pues se va a su tribu de los Cherokis y platica con su amigo, el jefe de la tribu. En el río están y entonces se encuentra Soli y le dice que qué le pasa, que está triste. Y él le dice que sí, que porque tuvo un problema con Micaela, la doctora Quinn, por lo del medallón. Y entonces aquí le va a hacer una reflexión el jefe de la tribu. Le va a decir, debes de pensar muy bien antes de casarte, porque esto que te pasó ahorita va a pasar toda la vida. ¿Por qué? Porque para empezar ella no es una mujer de aquí del pueblo, no es una persona que esté a la altura de nosotros. Ella es una persona que viene de otra clase social con más dinero. Y siempre va a haber eso. Ahorita es un medallón, después va a ser un carruaje y después van a ser otras cosas. Entonces tú debes de pensar bien Soli, si vas a aceptar esa situación, ¿por qué estas situaciones van a pasar? Y entonces él dice, pues ¿cómo le hago? Entonces él le dice que tiene que analizar, quedarse solo en un lugar y pensar y hacer una valoración, si vale más su orgullo o vale más su amor. Y él llega a la conclusión de que es más importante el amor que siente hacia Micaela. Claro, yo les conté, pues a grandes rasgos el capítulo, ¿verdad? El capítulo es más bonito. Bueno, pues ahorita vamos a platicar un poquito de estas experiencias que tienen ellos y que tienen que tomar esas conclusiones para poder llegar, pues, a un fin. Aquí, pues, vamos a comentar algo de Soli. Soli se llama en realidad Joseph John Landon. Es un actor estadounidense del cine y la televisión, reconocido principalmente por el interpretar el papel de Viron Soli, que es de la popular serie de televisión de la doctora Queen o La mujer que cura. Aquí él nos van a comentar que van a ser el 9 de diciembre de 1961 y en la actualidad tiene 59 años, todo un sagitario, como vemos, y, pues, van a ser en Illinois, Estados Unidos. Él está casado con Christian Barbon desde el 97 y, pues, ha ido haciendo, escalando, pues, toda su carrera en cuestión del cine. Ha sido un actor, pues, de cine, de televisión, como yo les comento, pero va a tener una característica. Él va a ser hijo del protagonista de la serie Pioneros, que también la vamos a ir viendo más adelante. Él es su hijo y su papá hace los pioneros y camino al cielo, que, pues, este, vamos a ir comentando. Este actor aquí representa ese apoyo que va a tener esta mujer que tanto necesita. Vamos a ir viendo un poco de cómo va cursando toda su vida. Él estudió en la Universidad Stevenson en Illinois. Sus primeras participaciones en la televisión ocurrieron en un rol de patrullero en la serie Star Trem 4. O el Voyager Home también logró reconocimientos en su papel en Jack Harrison en la longeva novela La Línea o la Vida. Llegando como un protagonista popular de la serie La Doctora Queen o La Mujer que Cura, como interés romántico del personaje interpretado por James Simon, también apareció en la serie de Woodin. Estas series que se han ido desempeñando y en las que él ha ido trabajando, nos van dando todo ese imaginario junto con varias compañeras en los repartos de la Doctora Queen para ser parte de parodias titulada Doctora Queen, Mujer que Cura. Vamos a ir viendo pues cada uno de los personajes para ir sabiendo pues quiénes son ellos porque aquí se van a ir relacionando con otras series, con otras intervenciones en el cine y nos vamos a acordar de ellos, pero más que todo la moraleja que está en La Doctora Queen. Que pasen un buen día y nos veremos en la próxima serie.